Bueno, estamos en comunicación con Guisermo Ruz, ex vicepresidente de Arsat. Trabajó Arsat satélites y muchos problemas en conjunto, muchos proyectos en conjunto con el INVAP. ¿Qué tal, Guisermo? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿cómo toma esta información? Ayer el presidente dijo, no hay plata para el INVAP. Bueno, la verdad que sí, es chocante lo que dice. No es verdad, además, claramente. Pero bueno, no sorprende, digamos, ¿no? Porque desde el primer día, al menos en los proyectos vinculados a lo espacial y a las comunicaciones en el que estuve trabajando y que seguimos después, mirando de cerca, bueno, esto ya es una tendencia, digamos, ¿no? En materia satelital, a pesar de que el lanzamiento de Arsat 1 y Arsat 2 fue exitoso, posicionó a INVAP como un fabricante de este tipo de satélites en el mundo, dentro de los escasos países que hacen este tipo de satélites, discontinuaron el crecimiento de la flota de Arsat, suspendiendo con distintas excusas Arsat 3, y todo el plan, a 20 años, que está aprobado mediante una ley del Congreso Nacional, el plan que estipulaba que la flota de Arsat pasara de 2 a 6 satélites, buscar la exportación de satélites, mejorar la tecnología, el componente nacional de los satélites que fabrica INVAP, fue suspendido, casi 3 años, no hubo ninguna novedad, sí hubo una novedad, que fue el intento de privatización de Arsat 3 con la empresa norteamericana, que por su ilegalidad manifiesta, generó mucho rechazo, y no se volvió a hablar más del tema, hace casi un año, hubo un solo comentario por parte de Arsat, en el Ministerio de Modernización, el propio Macri llevó a hablar de ese intento de privatización, y después por otro lado, también acompañando esta política de suspensión, de recorte en el desarrollo tecnológico, autorizaron a Argentina 22 satélites extranjeros a operar, el equivalente a una importación discriminada, una apertura de importaciones en materia de servicios satelitales. Y los otros proyectos espaciales, que van a través de la CONAE, la Comisión de Actividades Espaciales, nuestra agencia espacial, sufrieron recortes importantes, muy importantes, cayendo a la mitad del presupuesto, y concentraron los esfuerzos en el satélite que tienen más desarrollado, que ya lo vienen haciendo hace casi 10 años, para poder terminarlo, pero otros proyectos que tenían, Sariomar, los satélites pequeños, Sare, y el proyecto de acceso al espacio del tronador, están casi paralizados por la falta de presupuesto. Pero además, supongo que esto, con las licitaciones internacionales que se han ganado, generan para el país divisas y proyectos que se pueden autogestionar, ¿no? ¿Habrá algo más aquí detrás? ¿Puede haber alguna decisión de presiones internacionales para que Argentina no tenga este tipo de desarrollo? Sí, por supuesto, digamos, nadie nos va a atender la forma roja para desarrollar este tipo de tecnologías y ganar mercados de alto valor agregado en el mundo, digamos, ¿no? Además, a mí me interesa remarcar algo, ¿no? Bueno, INVAP tiene ya desde antes y mantiene actualmente un 80-20% de facturación a nivel nacional, el 80%, y exportación es el 20%. Si uno mira empresas similares en el mundo de tecnología que hacen satélites, como puede ser Boeing o Lockheed en Estados Unidos, Airbus, Tales en Europa, tienen ese porcentaje e incluso puede ser superior. Ni hablar de China, Rusia, que están mucho más metidos adentro de sus propias economías para el desarrollo de tecnologías. Entonces, es exigente considerar que eso está mal en una empresa como INVAP. Todas las empresas que fabrican satélites principalmente, porque son tecnologías que se protegen, digamos, ¿no? No es fácil, es imposible para ciudad de alguna manera que era ir a venderle un satélite directamente a la NASA. Este, OK, de INVAP, el que fue el gerente general hasta hace muy poco tiempo, ahora es el presidente, remarcaba que el propio directivo de la NASA en su momento le había dicho que no había contratos, que los contratos sean para las empresas norteamericanas. Digamos, ¿salen a comprar algo en el marco de algún acuerdo puntual, internacional, como fue la fabricación del SAC-D acá en Argentina, donde la NASA puso un instrumento muy importante sobre una plataforma construida por INVAP? Pero son cosas muy puntuales, no es que está abierto a ver quién es el más barato y le compran a cualquiera en cualquier parte del mundo. Ahora, Guillermo, ¿qué tal? David Cufre, el saludo, buen día. El presidente decía, bueno, no hay plata, porque antes la plata era de la magia, como que se estaba subsidiando, se estaba regalando plata que ahora se usa para otras cosas. ¿Es verdad esto de que antes la plata salía de la magia? No, mirá, ahí hay dos cosas. A ver, no sé, será la magia para hacer aparecer cosas y la magia para hacerlas desaparecer. Ellos tienen la magia para hacerlas desaparecer, claramente, digamos, ¿no? Pero básicamente lo que apuntaba es que no era sustentable, que no era real, digamos. Bueno, eso es totalmente falso, digamos. A ver, en materia espacial, nosotros tenemos una agencia espacial que tiene un presupuesto de hace ya un tiempo, digamos, que ahora está bajando notablemente alrededor de mil millones de pesos. Los satélites de ARSAT, bueno, eso es una agencia espacial, todos los países del mundo tienen una agencia espacial. La inversión de Argentina en materia espacial de mil millones de pesos anuales en su agencia es equivalente, inferior un poco a la de Brasil, similar a la que está teniendo Venezuela, que le dio mucho impulso a los proyectos espaciales. La inversión de la NASA anual es de 20 mil millones de dólares, digamos, ¿no? Una distancia notable. Bueno, cada país decide, obviamente, si invierte en ciencia y tecnología y particularmente en lo espacial. Un presupuesto para una agencia espacial argentina de mil millones de pesos al año trabajan alrededor de 500 personas. Bueno, para una economía como la argentina, digamos, incluso puede ser algo que podría crecer todavía un poco más. Y por la naturaleza de los proyectos que tuvo, que fueron exitosos. Justamente lo que mencionábamos, que se hizo un proyecto exitoso con la NASA, se está haciendo un satélite de radar, que es una tecnología muy compleja. O sea, eso dio lugar a que INVAP pueda desarrollar también la realización del país. Digamos, en INVAP trabajan alrededor de 1.400 personas, la mayor parte ingenieros, técnicos, bueno, generan exportaciones en temas nucleares. Tienen la posibilidad de exportar cosas espaciales. Todavía no pudieron, obviamente, porque es muy complejo lograr esa madurez como empresa. O sea, si no se apoya sobre las capacidades de lo que le compra al propio país, obviamente va a ser imposible. Totalmente. En el caso de ARSAT es todavía más notable, porque ARSAT-3, y eso está estipulado en la ley donde se enmarca este satélite, se pensaba financiar con los propios ingresos de ARSAT-1 y ARSAT-2 más crédito que la empresa iba a pedir para financiar un proyecto productivo. Entonces, claramente eso no sale de ninguna magia, sino que sale de la propia actividad de la empresa. Claro, obvio. Está clarísimo. Si me remito a lo espacial, bueno, no, es magia, es presupuesto como tienen todos los países para su agencia espacial. Y en el caso de ARSAT, que es una empresa que genera sus ingresos, es volver a invertir los ingresos en más inversión. Totalmente. Gracias, Guillermo, por clarificar estos conceptos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Guillermo Ruz, ex vicepresidente de ARSAT, el tema INVAP, las declaraciones del presidente Macri ayer diciendo, no hay plata para el INVAP, reiteramos, esto sí es lo que nos debe preocupar como país, porque es presente y futuro, esto es proyecto de país. Esto es proyecto de país. Pero evidentemente no está en la agenda del gobierno. Ya volvemos.